...misión de transporte de la capital y concejal, el señor José María Franco. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a la gente en el piso y a toda la audiencia. Bueno, él nos contaba que están por entrar en una reunión con la municipalidad para resolver lo que es el tema de Uber y del transporte público, ¿no? Están a punto de entrar. Entonces, queríamos saber, concejal, si nos podía decir qué esperan ustedes tratar con... qué esperan, mejor dicho, qué esperan negociar con la municipalidad. ¿Cuáles son los puntos que quieren sacar? Sí, bueno, en realidad no se negocia nada con el municipio, se conversa. Te cuento cómo nació esto. Esto nació el día lunes e ingresó por el Consejo Deliberante una nota de la señora Intendenta de la Capital solicitándole al Consejo y la conformación de una mesa de trabajo para tratar toda la problemática tendiente a lo que es el tránsito y el transporte en San Miguel de Tucumán. Con Buentino lo vimos nosotros, respondimos que existe una comisión permanente en el Consejo Deliberante, que es la Comisión de Tránsito y Transporte, que presido yo durante lo que es este año. La idea, bueno, es que fueron invitados los funcionarios municipales para saber cuáles son los puntos en los que cree el municipio que hay que trabajar. Nosotros tenemos una agenda con respecto a eso. Bueno, la idea es coincidir, que coincidan los puntos de la agenda, poder resolver todo lo tendiente, no solamente a los taxis, a los colectivos, al transporte de carga, al transporte, a la circulación de la gente en sí, hablar de lo que es el mejoramiento del sistema del PIMU, que es el programa de movilidad urbana que está implementando el municipio en el área primeramente de lo que es el microcentro. Temas en general, vimos con mucha alegría también que el Poder Ejecutivo Provincial ayer en declaraciones de prensa, y se hizo eco de que iba a existir esta mesa de trabajo y propuso trabajar en conjunto, así que esperamos en el futuro que por alguna de las temáticas se han invitado tanto funcionarios de la provincia como los legisladores de lo que tienen que ver con tránsito y transporte para poder hacer un trabajo en algo que creo que ya excede a lo que es solamente la capital, tiene que ver con lo que es todo el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, que incluye a diferentes municipios sobre los cuales nosotros no tenemos injerencia, pero con los que podríamos plantear lineamientos de trabajo para tener un tránsito y un transporte ordenado en todo lo que es el Tucumán, San Miguel de Tucumán y el gran San Miguel de Tucumán, por sobre todo. Y en base a esto, ¿ustedes cómo plantean que podría llegar a mejorar el estado del transporte público y la circulación de este? El transporte público es algo muy problemático, es algo que tiene décadas de problemas por ahí, por una multiplicidad de existencias de ordenanzas y de leyes provinciales que a veces se interponen por sistemas de control como los del municipio o los de la policía o los de rentas que también está haciendo, que también chocan. La idea es arreglar todo eso, ver cómo podemos hacer un microcentro menos caótico y ver cómo podemos hacer las avenidas de gran circulación que interconectan diferentes municipios, mucho más fluidas y mucho más seguras para todos los vecinos de toda nuestra provincia. Y también con respecto a toda la polémica que viene siendo el transporte público, que usted dice que también viene teniendo bastantes problemáticas a lo largo de los años, ¿esto puede también explicar el surgimiento de Uber? Y más o menos, ¿cuál sería su opinión acerca de esto? La existencia de Uber y de todo tipo de transporte ilegal siempre tienen como consecuencia o como origen situaciones de crisis, situaciones en las que la gente necesita trabajar para llevar un plato de comida a la casa o necesita pagar impuestos o servicios que hoy están por la nube debido a lo que son las políticas nacionales, económicas nacionales. No lo vemos mal, vemos que es una situación que hoy existe, vemos que Uber es una situación en la que los usuarios la están eligiendo, es opción para transportarse, nosotros no podemos ir en contra de la ciudadanía, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar las normas para que todos manejen sobre lo que es el ámbito de la legalidad. Hoy Uber y cualquier sistema de transporte a través de una plataforma en autos particulares es ilegal y eso tiene que quedar en claro. No hay ninguna responsabilidad del Estado más allá de la falta de control de un sistema que colapsó los sistemas de controles. Nosotros estamos trabajando para darle la posibilidad a que aquel que quiera trabajar en el transporte de pasajeros en automóviles pueda hacerlo dentro de lo que es el sistema legal utilizando el taxímetro, utilizando alguna aplicación, sea Uber, sea Didi, sea Cabify, sea la aplicación que esté hoy o que venga hacia el futuro. Creo que eso es adaptarse a lo que la sociedad hoy requiere. La idea es que el que lo quiera hacer lo haga dentro del sistema legal que es el SUTRAPA. Por fuera del SUTRAPA todo tipo de transporte es ilegal, incluso las motos son ilegales. O sea que lo entendemos porque es una situación y un contexto de crisis, pero no es algo que podemos permitir hacia el futuro, es algo que tenemos que trabajar para que deje de existir. Muchísimas gracias, concejal.